Buenas bandas que tal están bienvenidos a un nuevo videito Que onda gente bienvenidos a un nuevo video como están yo me encuentro super mega bien Y es que el día de hoy les traigo para todos ustedes la última actualización que hubo dentro de Pixel Online Y es que a pesar de llevar muy poco tiempo en desarrollo este juego nos ha traído demasiadas pero demasiadas sorpresas y demasiados cambios en tan poco tiempo Y una de las cosas que estuvieron pidiendo bastante bastante toda la comunidad era que hubiera la oportunidad de poder hacer pvp sin necesidad de abrir pk Anteriormente únicamente se podía hacer pvp con alguien o probar una fuerza con alguien únicamente si tu abrías pk o la otra persona abría pk Bueno con esta nueva actualización tenemos ahora esta nueva arena que más que una arena es como un campo de batalla En donde ustedes van a poder hacer pvp con sus amigos sin necesidad de abrir pk No necesitas traer dinero para poder entrar aquí y para poder abrir pk Y además no vas a perder absolutamente nada de experiencia ni dinero mientras estés dentro de esta zona Esta área tiene dos diferentes entradas está de este lado de encaracoles y la siguiente está todo derecho que es prácticamente completamente del otro lado Y tiene dos salidas la cual una está aquí en la parte de abajo y la otra está en la partecita de aquí arriba Cabe destacar banda que para poder salir de aquí tienes que no haber atacado absolutamente a nadie Ya que si entras en combate con algún mob o con alguna persona no te va a dejar salir de la arena por lo cual no vas a poder escapar Otro de los cambios que hubo en esta actualización es que ya no vamos a poder hacer cambio de servidor dentro de la nueva mazmorra de hielo Si ustedes no conocen todavía la nueva mazmorra de hielo con el nuevo jefe les voy a estar dejando un videito aquí en la parte de arriba para que se lo chequen y puedan conocerlo Este cambio se hizo gracias a que muchas personas estuvieron abusando de un pequeño bug y cambiaban de servidor y bueno nos rompieron las pelotas Además banda ya está reparada el sistema de stack es decir ya se pueden apilar las pociones y también las bolas de nieve Ya que anteriormente no se podía hacer esto dentro de pixel online Tenías las bolas de nieve que son las llaves para entrar al ice dungeon por separado y bueno eso era demasiado molesto ya que te ocupaba demasiado espacio Pues con esta actualización ya quedó solucionado Además de otros cambios menores o reparaciones de bugs y además arreglos de estabilidad dentro del juego Ya por fin gente lo que todos por fin pidieron y es que dentro de pixel online ya tenemos por fin las nuevas mascotas Como pueden ver yo traigo aquí un gusanito atrás de mi y este NPC lo pueden encontrar arriba de ciudad En cualquiera de los servidores en los cuales tu estés jugando basta con darle click al NPC de mascota Y te van a aparecer tres opciones para comprar pets Sin embargo existen otras dos opciones que es el gusano que traigo y la abeja que estás viendo en pantalla o que pudiste ver en la miniatura Estos pets los vas a poder comprar con dinero del juego Tenemos este gatito, tenemos este perrito y tenemos además este hermoso y bello slime Que además de comprarlo con dinero del juego también te va a costar gemas Pero todos los demás slimes que son la abeja y el gusanito los vas a poder dropear Es decir te van a salir dentro del juego cuando tú estés cazando La primer zona que te voy a mencionar es la de la mariposa La mariposa la vamos a poder dropear en toda la zona de caracoles Toda esta zona que nosotros tenemos aquí Toda esa zona de caracoles vamos a poder encontrar esta pequeña mascota de abeja Mientras que la otra mascota la vamos a encontrar en la parte de abajo de ciudad Vamos a dirigirnos de este lado por donde están estas tienditas que todavía no están activadas por cierto Vamos a dirigirnos para acá y cabe destacar que todas las zonas banda para poder entrar a ellas requieres una llave Y para entrar a esta zona de orcos además de la llave vas a necesitar ser nivel 60 para poder entrar De este lado te vas a encontrar con los orcos en donde vas a poder dropear tu mascota de gusanito Cabe destacar banda que no van a ser muy fácil de encontrar Ya que tienen el mismo porcentaje de dropeo que otros gorros raros que se encuentran dentro del juego Y ahora voy a responder algo que me han estado preguntando bastante dentro del juego Y es los pets que función van a tener Actualmente los pets son únicamente estéticos Sin embargo banda se está planeando hacer algo con ellos Es decir para la gente que está optando por no comprarse un pet ahorita Déjenme decirles que están cometiendo un gravísimo error Porque se están haciendo planes para que los pets tengan algo más que solo su belleza Así que muy pronto bandita les vamos a estar trayendo sorpresas con estos hermosos pets Y vamos a estar sacando cada vez más pets dentro de Pixel Online Recuerden banda que todas las actualizaciones se las voy a estar pasando aquí dentro de este canal Así que no olviden suscribirse, darle like y apoyar siempre todos los videos Y estar revisando la comunidad del canal Porque ahí estoy subiendo constantemente actualizaciones o novedades de Pixel Online Recuerda que estamos a punto de llegar a nuestra meta de 10 mil suscriptores banda Así que no olvides suscribirte, darle like y seguir apoyando este hermosísimo y chulo canal Comenta en la caja de comentarios que otra cosa te gustaría ver en Pixel Online Y pues nada, nos vemos hasta la próxima, chau chau